La gobernadora del Valle del Cauca, Elian Francisca Toro, ofreció una recompensa de 10 millones de pesos para quien brinda información que permita darle captura al homicida del líder social de Buenaventura, Temisto Cles Machado. Es un líder social que necesitamos defender, pero no solamente a él, sino a muchos otros que están amenazados y que necesitamos protegerlos. Y para eso estamos ofreciendo 10 millones de pesos de recompensa. En este momento hay personas amenazadas de líderes sindicales, líderes sociales, líderes comunitarios, defensores de derechos humanos y eso ya hemos hecho tempranamente el anuncio con el ministro del Interior, con el señor vicepresidente que estuvieron diciéndole tenemos esta problemática, necesitamos el apoyo del gobierno nacional para protegerlos. De igual forma se ha convocado un consejo extraordinario de seguridad para mañana lunes 29 de enero a las 8 de la mañana en el Palacio de San Francisco con todos los mandos militares y de policía para analizar la situación que vienen presentando líderes sociales y sindicales del departamento. La gobernadora rechazó enfáticamente el asesinato de este líder bonaverense que había participado de la Comisión del Paro Cívico en Buenaventura.